¡Suscríbete! 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 Tranquilo, 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 yo voy disparando la pregunta y voy diciendo, bueno, ahora tú, ahora tú, y así va, no hay problema. Ajá. Bueno, a ver, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Este gran disco, La Calle ATC, amárrame a tu cama, señores, nada más y nada menos. Entonces, bueno, a ver, para comenzar, para comenzar este gran live, este, Sigi, pingüino. Bueno, vamos a ver, pingüino, primero me respondes tú y después viene entonces Ricardo, ¿ok? Ok. Cuéntanos, pingüino, cuando tú, cuando a ti te hablan del ATC, ¿qué es lo primero, la primera memoria que viene así por tu cabeza? Bueno, mira, la primera memoria que pasa por mi cabeza es, no solamente la grabación, sino una conversación que tuvimos Ricardo y yo una vez, cuando sacamos el álbum de ATC recién editado. Fue después del bautizo, que fue en la República de Rocatanga, en el Rosal, que presentamos el álbum. Y al día siguiente, Ricardo y yo tuvimos una conversación hablando del disco, los dos, me acuerdo, con un par de cervezas. Y lo que me viene a la cabeza es el comentario, al punto que llegamos Ricardo y yo, que nosotros dijimos, wow, este es el primer álbum de la calle y estamos, esto es el equivalente al álbum blanco de los Beatles. En cuanto a que, tú sabes, siempre el primer álbum de una banda tiene ese toque de inocencia o digamos que en cierta forma es como un álbum un poco novato, pero este álbum era que nos lanzamos con todo y el álbum tiene, además, fíjate algo, cuando estábamos grabando el álbum de ATC, mi hermana que en paz descanse fue, le diagnosticaron cáncer, o sea, imagínate la carga emocional que tuvo esa grabación en mí. Exacto, wow, que fuerte y que bonito a la vez, digamos, todas esas emociones que fueron floreciendo durante todo el proceso de grabación del disco Pingüino, de verdad que, bueno, son detalles, anécdotas que, bueno, llenan bastante esta conversación, porque son cosas que no sé si realmente la gente la sepa, ¿no?, porque son cosas a lo mejor muy personales, ¿no?, que uno no, pues, trata de no estar comentando, pero bueno, gracias, verdad, Pingüino. Y cuando te hablo del álbum blanco también me refiero a cuando grabamos, por lo menos, la boca tiene unos sonidos de unos grillos, escuchamos unos grillos fuera del estudio y dijimos, bueno, vamos a grabar esos grillos y salimos con un par de micrófonos a grabar los grillos. Pusimos cintas al revés, hicimos una cantidad de cosas y, bueno, fue un gran reto a nivel de guitarra, ya que le saqué el jugo a cada nota. Fue increíble también el trabajo vocal de Ricardo y, bueno, esa base rítmica de Ángel y Miguel que, ahí, todo el tiempo, en el bajo y la barbilla. Como dice Pingüino, sí, me acuerdo de esa conversación y que hablábamos del álbum blanco, en ese caso, salvando las diferencias, pero bueno, claro, ya habían como cuatro mentes ahí, a la hora de grabar el ATC, que estábamos ya, pues, a full mecha y, bueno, ahí íbamos a dejar plasmado, bueno, todo, todo lo de nosotros y así habrá sido realmente eso, la impronta de lo que dejamos ahí, que incluso, que es lo impresionante, cuando tú me preguntas, si te dicen el disco, el ATC, ¿qué te acuerdas? Bueno, en principio me impresionó de que estemos hablando veintipico de años después de ese disco. Todavía cuando estaba yo acercándome a la entrevista, dije, oye, qué increíble, y le doy gracias a todo el mundo involucrado, al público, a los fans, a ustedes, a Miguel, a Ángel, Pingüino, todos, ¿no? Pero uno se pregunta, bueno, claro, porque ahí dejamos realmente parte de nosotros, pues. Esa fue la clave. Así es, así es. Y en cuanto, bueno, al trabajo de cada uno de nosotros, bueno, podemos ir conversando canción por canción, detalle por detalle, bueno, hay los mil y un cuentos, ¿no? Hay los mil y un. Bueno, la barajita sí te la tengo aquí. Aquí sí que tengo la realidad. Yeah, muy bien, muy bien. Cool. Qué bonito. Que por ahí, de hecho, hiciste un video, ¿no? Haciendo como un unboxing del disco. Sí. Excelente. Con todos los detalles. Qué bueno, qué bueno. También está a nivel gráfico, es otra historia también. Exactamente. Y de eso exactamente vamos a estar hablando. Bueno, chicos, a ver, por aquí nos están mandando la pregunta, el necio Tama. Dice, ¿no recuerdan la alineación de la calle en este disco? ¿Cómo no van a recordar en ese Tama? Dice, ¿y qué es de la vida de ellos? ¿Qué hacen actualmente? Bueno, mira, la alineación de, la alineación y única alineación de la calle, formalmente, después de la primera, digamos, el primer embrión, que era cuando teníamos dos guitarras, que todavía no teníamos bajo, que era con Rafael Saez, Rapa Saez. En la otra guitarra, hemos dos guitarras, era él, después entró Ángel, grabamos una canción y después Rapa salió del grupo y nos quedamos con la única información desde ahí en adelante, grabando el disco hasta que nos disolvimos, que era Ángel Guanchas en el bajo, Miguel Toro en la batería, quien después tocó con Callayo en el grupo PAM, Ricardo Siguiente en la voz y yo en la guitarra, el Pink Wax. Exacto. Ángel está ahorita con su proyecto Plan 9, que es una banda que acaba de sacar su segundo CD, y bueno, Ángel ha estado en muchas bandas como bajistas, es un gran bajista, una trayectoria grandísima. Y Miguel Toro tiene su proyecto también de Royal Dust, y además pues como músico ha hecho música para películas, para teatro, en fin, pues no, él ha seguido esa carrera por ahí. Y ha tocado en vivo con gente increíble en Alemania, con un artista que se llama Aérea Negrot, que curiosamente es venezolana, de La Guaira, en la cual él toca batería y hace programaciones, y han tocado en un sinfín de sitios increíbles. Es muy artístico ese proyecto, desde tocar en exhibiciones de arte, hasta tocar en Australia, en un teatro gigantesco, ya que ella se proyectó bastante allá. Excelente. Ahora, una pregunta, Ricardo Pingüino, ¿ustedes se han mantenido en contacto todo este tiempo, o realmente es de un tiempo para acá que empezaron a hablar otra vez? Bueno, en tiempo en la calle nos hemos mantenido en contacto. Sí, exacto. Que es un tiempo indefinido. En tiempo en la calle nos separamos hace un par de meses. Exactamente. Ese es el asunto. Qué bueno, qué bueno. Todavía estamos en esa etapa post-separación. Exacto. Miren, Chico, a ver. Si nos conversamos, claro que sí. Nos mantenemos en contacto esporádico, pero bueno, siempre pues con todo el cariño, y todo el amor de haber compartido una infinidad de cosas, pues imagínate, claro. Exacto, imagínate. Son prácticamente hermanos. Sin duda, ¿no? Sin duda. Así es, así es. Miren, chicos, a ver, los primeros temas de este disco compuestos, tengo entendido, fueron Globo de Plomo, Desconectado y Las Cuevas, la famosa canción Las Cuevas, donde participó Callayo. Pero la pregunta es... Ajá. De hecho, el primer tema, el primer tema que se compuso en la calle fue Las Cuevas. Sí, y tengo algo aquí, hay una novedad, mira esto, mira esto, tengo. Ajá, voy a ver. Mira esto, papá. Mira esto, mira. 9.91. Las Cuevas, weón. Exactamente. ¿Qué tal? Exactamente. Esa es la transcripción de la letra en aquel entonces. Sí, yo tenía mi cuadernito con las letras y aquí la tenía, pues, estas eran las Cuevas, imagínate, 9.91. O sea que mucho más antes de que comenzara la historia, pues, de la que... Bueno, formalmente, ¿no? Pero bueno... Formalmente, exactamente. Formalmente. Pero estás en lo correcto, Juan. Esos son los temas que comenzaron y de hecho, cuando grabamos el primer cassette, esta era la... Wow. Este es el cassette, ¿ok? Qué cool. Todo independiente. Globo de plomo, desconectado, la boca y las cuevas. Este fue el segundo cassette que hicimos. Ese fue el segundo, exacto. Correcto, sí. Producido por la calle y Julio Alonso. Ahí está, mira eso. Mira, por cierto, que por ahí, Esilmer nos dice, arrechísimo, yo lo quiero. Me imagino que habla del manuscrito. Lo ponen y ve ahí, chamo. Increíble, chicos, pero sí, la pregunta es, esos momentos de cuando estaban apenas, pues, componiendo los temas, ¿fue como un proceso divertido, natural o ustedes sentían como que una presión muy fuerte por el hecho, por supuesto, Pingüino venía de sentimiento muerto, Dermistatudo estaba durísimo en la escena, pues, en ese momento. ¿Ustedes sentían como una presión de que nosotros tenemos que demostrar, pana, o sea, lo que somos nosotros, o fue más bien, o sea, algo como natural que usted dijera? No, lo que la gente piense no nos importa. Mira, fíjate algo, desde el 91, en el 91 yo me salgo en junio de Sentimiento Muerto, por medio del fotógrafo de Sentimiento Muerto y amigo de nosotros, que se llama Andrés Maner, muy amigo de Ricardo, él nos pone en contacto a Ricardo y a mí. Estudié con él y estudié con Callayo y todo ese grupo. Callayo y toda esa historia de conexiones. Entonces, fíjate algo, Ricardo y yo nos reunimos, conversamos, después nos volvimos a reunir, él hacía teatro, mucho teatro en ese entonces. Entonces, después nos reunimos con unas guitarras acústicas y empezamos ahí a conocernos. Ay, mira, muéstrame esto, yo te muestro esto, yo te muestro lo otro. Entonces. En la salita de tu casa, en la salita de mi casa. Me acuerdo clarito. Me vamos ofreciéndonos café. Me acuerdo clarito. Entonces, doña Nelly, entonces. Qué belleza. Sí, claro. Fíjate, está el palo de las tías. Entonces, bueno, fíjate. Vino el último de la fila en agosto de ese mismo año, en el 91. Y Miguel tenía una novia que era amiga mía. Y ella me presentó a Miguel. Y él me dice, ay, no, sí, porque yo toco batería. Él la había tocado ya con el quinto combo. Entonces, yo le digo a él, mira, ¿y no quieres tocar batería para una banda? Y él me dice, sí, ¿cuál? ¿Cuál banda está? No, conmigo. Y el carajo me dice, verga, ¿de verdad? Entonces, yo le digo, sí, sí, vamos a tocar. Y yo contacto a Ricardo y le digo, después del concierto, le digo, al día siguiente, o quizás una semana después, yo le digo, mira, vale, conseguí un baterista. Y me dijo, buenísimo. Y Miguel ya venía fallando con Rafael Saez. Entonces, desde el año 91 hasta el 94, 93, que fue el primer concierto de la calle en la Plaza Morelos, lo que estuvimos fue como explorando, 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 ideas, hacíamos jams. Pero acuérdate, bueno, acuérdate, no, en ese momento yo estaba súper ocupado tocando como invitado de Radioclip. Cada quien tenía sus distintas ocupaciones. Sí, Ricardo estaba metido en el teatro full. O sea que nos reuníamos cuando podíamos. Y el asunto con la calle también es que, claro, éramos ya cuatro personas que nos encontramos, digamos, en la calle. Pues no, por decirlo así, no fue que estudiamos juntos o que veníamos generando ya una relación. Y que, bueno, con el amigo del edificio o el vecino o con la persona con que estudias, ya tienes una relación andando. Cuando ya se conocen, se montan unas guitarras encima y empieza también una relación musical. En el caso de nosotros nos estábamos conociendo poco a poco. Y ese proceso tiene su propio proceso. Y que en nuestro caso nos tomamos el tiempo de ir armando poco a poco la banda y las canciones. Y, bueno, cada quien habrá sentido, volviendo a la pregunta tuya, la presión específica que un artista, que un músico, que en mi caso un cantante de rock tiene a la hora de salir, pues, ¿no? Pero ya había, sin duda, yo diría, también una confianza interna en cada uno de nosotros de que, bueno, íbamos, como dicen, a patear traseros en el momento en que estuviéramos listos. Eso fue, pues, un proceso también, ¿no? Fíjate, cuando conseguimos a Ángel, en el 93, que a través de él trabajaba en una tienda de discos llamado PPM, yo fui a la tienda, él se me presentó y conversamos, y yo le dije, ah, tú tocas bajo, guau, no quieres probar con nosotros. Y lo llevamos a ensayar. Ahí fue cuando comenzó realmente a ensamblarse la calle. Tocamos en el Festival de Nuevas Bandas, grabamos nuestro primer cassette independiente, y también tocamos en el festival como con siete canciones, seis canciones. Y en ese proceso, yo me sentía totalmente inconforme. Yo le decía a Ricardo, no, 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 pana. O sea, esto no me termina de convencer. Suena muy banana, muy inocente. O sea, vamos a meterle más malicia. Entonces, vino un periodo, saca de Hermistatú en el 95 su álbum. Ya en el 94, ese álbum ya estaba listo. Nosotros lo escuchamos antes de que saliera. Y me acuerdo claramente que en cuestiones de, que un proceso de dos, tres meses, fue así como que vinieron canciones por borbotones gigantes. A Ricardo y a mí nos sentamos a componer, ya componer, ya componer, ya saca letras. Y ahí fue cuando que Ricardo venía con una idea, y me la tocaba en guitarra. Y yo le decía, ok, perfecto. Y nos volvíamos a reunir, y yo le decía, coño, mira, la arreglé de esta forma. Y él me dice, verga, pana, de verdad, ok. Entonces, nos sentábamos a escribir. Entonces, de repente, él tenía un coro, yo tenía una estrofa, las uníamos, encajaban. Y de ahí salió, desechamos todo el material de la calle que había hasta ese entonces. Y nada más se salvaron las cuevas y globo de plomo. Globo de plomo, las cuevas, exactamente. Y apoyando lo que dice Pingüino. Claro, también cuando entramos en el proceso ya de salir al público y de tocar en vivo. Claro, nosotros también, como compositores de la calle, en ese caso, pues recibimos también lo del público, o sea, el impacto que te da el público cuando estás tocando en vivo también. Y eso te influye también a la hora de componer. Entonces, algunos temas, como dice Pingüino, por ejemplo, Amárrame a tu cama era un tema más banana, como dice él, más rocanrolero. Sí, es decir, era más este rocabilly, si se quiere, Amárrame a tu cama. Y algunos temas, entonces, los temas que surgieron en la medida que nos acercábamos a grabar el ATC, como Parásito, como Estoy Bien, Soledáña, Pingüino, El Hueso del Doctor D, o sea, todos esos temas surgieron ya en el proceso de que nos íbamos acercando a grabar el ATC. Ya tocábamos en vivo. Y bueno, tocar en vivo en Caracas, en esa época, era, tú sabes, pues, no, no, ahí no ha andado uno en el escenario con sonrisitas ni nada de esa huevonada, ¿no entiendes? Ahí era duro, loco. Ahí era dale duro, bro, porque si no, botellazo. ¿Ok? Tú sabes cómo... Además, hay algo súper importante, que es que yo vengo de la escuela SM. La escuela SM era de sentimiento muerto, no sadomasoquista, sino el sentimiento muerto. La escuela de sentimiento muerto era súper... Era como ella hacer servicio militar. Era ensayo, 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 y hasta que no quedara perfecto, no pasábamos a lo siguiente. Podíamos pasar una hora en tres minutos de música, y hasta que no quedara bien, no pasábamos al resto. Y esa fue la táctica aplicada en la calle, que muchas veces nos arrechábamos, y decíamos, coja, otra vez, tenemos dos horas en la misma canción. Y yo decía, no, pana, hasta que no quede bien, vamos a seguirla. Sí. Total, que eso creó una nueva dinámica, en la cual nos acostumbramos y nos desarrollamos más. Sí, exactamente, hubo un camino también de integración de nosotros como músicos, como personas también, porque algo que tenía la calle también, que nos decían mucho, es que había una química entre cada uno de nosotros muy importante que se notaba en el escenario, entre las cuatro personas que habían ahí. En algunas bandas quizás uno no denota tanto, o el otro se empareja con el otro, pero en el caso de la calle, los cuatro, teníamos una química que se transmitía al público. Y también eso tiene que ver, bueno, con los ensayos, con el compartir juntos. No solamente compartíamos en ensayos, sino que también salía, íbamos a los sitios nocturnos. Ahorita mencionaron el basurero por ahí. Íbamos al basurero también como público. En fin, compartimos muchas cosas también a nivel de personalidad, de personas y de amistad que enriquecen también la música que uno toca. Y en cuanto a los ensayos, como dice Pingüino, sí, súper rigurosos. Y sí sabíamos que teníamos que salir con todos los hierros bien ensamblados. Ahí no estábamos jugando, vamos a ver cómo salimos. No, la cosa era seria, eso sí. Exacto. Además que el átese, además cuando escuchas el átese, el álbum, hay cosas que suenan simples, pero no son simples. Tienen una cantidad de cosas envueltas en cuanto a, desde arreglos de guitarra, como las baterías, como las voces, que todo montado, sí, suena acopladito, suena chévere, ay, verga, pero hay cosas que no son fáciles de tocar. Hay canciones que te puedo decir que las manos mías, yo que tengo las manos pequeñas, tenía que hacer extensiones, que nada, para tocarlas en vivo, me tenía que quedar en una posición específica con la guitarra para poder tocarlas, porque lo exigía, pues. Y yo decía, no, pana, pero así suena mejor. Podía irme por lo más facilito de tocar dos cuerdas, pero yo decía, no, 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 dale así, que así suena bien. Es que el sonido también de la calle, Juan, y bueno, y todo el mundo que nos está escuchando, un poco de preguntas por ahí que ya seguiremos. El sonido de la calle, obviamente que, y lo primero que tú escuchas es guitarrero, pues. Es un sonido guitarrero, bajo batería y voz, pues. Eso es todo. Y la guitarra en el ATC, bueno, tiene un peso grandísimo. O sea, Pingüino se enrumbó en la misión de hacer un disco, él solo como guitarrista, prácticamente. O sea, que era dos, tres, prácticamente hasta cuatro guitarristas, sumado, por supuesto, a Callayo, pues, que también este tocó en dos canciones. Pero el sonido de la calle, guitarrero, es un sonido investigado, creado y desarrollado por Pingüino a nivel de acordes, a nivel de tonalidades, que de repente, pues, no es un acorde mi menor, sino un acorde mi menor séptima con la quinta disminuida. Ese tipo de acordes que dan ese sonido particular de la calle que tienes que oírla varias veces, si algún día quieres sacar una canción de esa. No es una cosa así como, este, mi, la, así, y ya está, pues, ¿no? Además que la que Ricardo dijo fue muy... Se terminó de establecer antes de cuando vino esa oleada de temas. Mira, Ricardo tiene algo que a mí me impresiona, que, ajá, mira esas fotos, vale, del álbum. Caramba, vale. Esa potaza. Mira. Fíjate algo. Ricardo sacó dos libros de poemas y él nos regaló el primer libro de poemas. Eso fue justamente unos meses antes de la camada de esa de canciones que yo te digo. O sea, ya venía un proceso. Eso, además, que mi cumpleaños, el mejor regalo de cumpleaños que he recibido en mi vida fue en el año 94, después de ganar nuevas bandas, que me secuestraron, que allá yo y él, me acuerdo, me llevaron al estacionamiento donde vivía Ricardo con su ex esposa en la Florida. 95, 96, más bien. No, 94. 94. Y de repente me sacó el Ricardo con un grabadorcito y me poní un cassette y le metí play. Los carajos me habían regalado un tema que grabaron el día anterior llamado Silencio, que lo compusieron entre Ricardo y Callayo y lo grabaron en la casita, que era el sitio donde ensayaba Dermistatú, Callayo y él pasaron toda la noche. Y yo decía, coño, pero estos carajos en mi cumpleaños me pasan buscando a las 10 de la mañana. No habían dormido, se fueron directo a Buscame, con el cassette recién, recién, digamos, cocinado. Y me ponen esta versión que yo decía, wow, este es el mejor regalo de cumpleaños que me han dado en mi vida. Entonces, venían cocinándose miles y miles de cosas. Además de vivencias personales. El cáncer de mi hermana, Ricardo con otras inquietudes, Miguel y Ángel también. Entonces, ahí fue cuando yo sentí que la química por fin cuajó. Sí. Y también este, entre Miguel y Ángel, siendo ellos la base, o sea, el bajo, la batería, poco a poco, y se lo tomaron como una misión, poco a poco se fueron acloplando cada vez más, cada vez más. Y bueno, a la hora de tocar en vivo, pues parecían una sola persona prácticamente. Eso también le daba a la calle un poder en vivo que llamaba la atención. En esa época, la broma era tocando en vivo, la broma era en la calle, la broma era tocando. Ahí no había radio que pusiera tus temas, no había, obviamente, ni redes sociales, ni nada por el estilo, pero tú defendías tu estandarte de tu banda cuando ibas a tocar en vivo y de ahí se generaba lo bueno o lo malo, que era el feedback de la gente. Pero era ahí, pues en la tarima, en sitios como Dors, Rocatanga, obviamente, pero también tocamos en tarimas grandes y fuimos a Maracay, fuimos a San Cristóbal, Ciudad Bolívar, de Caracas también, muchas veces, bueno, en fin, se multiplicó los toques. Ah, mira, esa es la foto de Rocatanga. Rocatanga, sí. Hizo el disco, exacto. Exacto. el 11 de noviembre, ¿no? 11 de noviembre del 95. Mira. 95, exacto. Ajá, ajá, esas fotos están mejores. El Miguel, el Sigi, el Huachez, el Cuecua, aquí está también, el Pingüe, esa fue el Rocatanga. Aquí con el tubo, buenísimo el toque, sí, vale, yo creo que sí. Ah, miren, aquí está parte del público. ¿Ese es quién? Norton. Norton, sí. Exacto. Así es. Norton no se montó con nosotros en ese toque, pero se montó en otro que hicimos en Rocatanga también, en las dos últimas canciones. Se montó con nosotros de invitados. Así que bueno, por ahí va a ver ese dato. Miren, este, muchachos, hay muchísimas preguntas que les han estado enviando, principalmente, bueno, la primera es de los panas de rock de Venezuela que nos dicen ¿por qué el tema Mil Años no la grabaron para el ATC? Bueno, mira, porque este tema era un tema que nosotros decíamos, bueno, que yo decía, ese fue el primer tema que grabamos y yo dije, ese tema no, o sea, ese tema era en una onda bastante Tom Petty en The Heartbreakers y decidimos que no encajaba con el resto de la camada de temas que teníamos. Para el ATC específicamente ya Mil Años estaba ya caduco, caduco. De hecho, no sé si lo tocamos en el Nuevas Bandas, de hecho. Sí, sí lo tocamos, lo tocamos, lo tocamos, sí, pocas veces que lo tocamos en vivo. Pero claro, eso que dice Pingüino, que hay como dos o tres temas que tienen ese sonido así tipo Tom Petty como dice Pingüino, que quedaron atrás ya en el 93, 94 incluso, pero hay temas que todavía tocábamos en vivo como Desconectado, que es otro tema que está en el cassette y todo, que lo teníamos en la palestra para grabarlo en el ATC y también lo dejamos a un lado. O sea, que el ATC como disco cobró como vida propia y un momento en que se conceptualizó totalmente, pues cada una de las canciones eran inseparables de las otras y las demás no quedaron ahí, pues no, pasa mucho eso también, pues. ¿Cuáles son los apuntes de las cuevas? Fíjate algo súper importante, fíjate algo súper importante en el ATC cuando grabamos, yo me llevaba un grabadorcito en donde yo decía, veía la hora y decía, son las 10 y 15, se comenzó a grabar el bajo y la batería de esta canción, después decía, y decía la fecha, el día. Entonces, eso fue un concepto que yo tenía en mi cabeza de crear una bitácora de vuelo, que es un librito que vino dentro, debajo de la bandejita, que era un regalito, que es donde cada canción y salen como seis, siete líneas con la fecha de este lado y lo que se hizo con la hora y todo en lo que se estaba haciendo y siempre la última línea representaba el día en que se mezcló esa canción. Entonces, así sería de conceptual este álbum, o sea, desde la portada, fíjate algo curioso con la portada de Atese. Bueno, pero espérate, Pepingo, espérate para mencionar lo de la bitácora. Exacto. Para los coleccionistas, aquí están las velocidades de las canciones, ¿ves? Los 10 por minuto. ¿Ok? Y aquí están los títulos. ¿Ok? Esto también está aquí en la bitácora de vuelo. Lo que dice Pingüino, que se tomó ese trabajo increíblemente para describir qué pasaba en cada día prácticamente de la grabación y cuándo se grabó la voz, cuándo se grabó la guitarra, la batería. Aquí están las tonalidades de las canciones, por ejemplo, Estoy Bien, aquí está la tonalidad, aquí está La Cueva, Sí, Mix Olidio, aquí está Soledania, Mi Menor, en fin, y aquí lo puedes ver también, en la parte de atrás, y bueno, y hasta tenemos aquí el contacto para que nos llamaran para contrataciones. Pero aquí está mucho de la grabación, yo me tomé después en el tiempo de poner todo eso que hizo Pingüino, Pingüino, aquí, pero en orden de fecha, entonces aquí está todo en orden de fecha con qué se hizo cada día, empezamos la grabación el 22 de mayo probando equipos de grabación 1 y 40 y terminamos de grabarlo el 22 de julio fue la mezcla. Exactamente. Según lo que tú escribiste, que está todo acá. Sí, sí, que fue cuando terminamos. Correcto. Así que, exactamente. Bueno, pues ese disco estaba ahí, eso fue grabado en Madbox, en el estudio de Boris Milán, que hoy en día es un gran productor musical, se ha ganado Grammys y todo, él tenía en su casa este estudio y entrabas, tenía, para ubicarlos un poco, tú entrabas, tenías como una, como una gran sala, mano derecha, mano izquierda, una sala pequeña también y después subías y había como un cuartico más arriba donde ahí teníamos una televisión y habíamos llegado a películas de VHS y durante la grabación estuvimos como inmersos en esa burbuja, por si se puede decir así, a Pingüey, que era no solamente la música, sino también imágenes, el proceso que ahorita Pingüey nos iba a describir un poco, el proceso del disco a nivel gráfico también fue todo un proceso, nos reunimos unas cuantas veces, dígalo ahí Pingüey. Sí, mira, tuvimos varias grabaciones, tuvimos varias reuniones, ¿ok? Entonces, primero la banda, lo que nos llamaba la atención a Ricardo y a mí era que nosotros decíamos, coño, pero la música me pide, nos pide que, fíjate una cosa, era como que conectamos la música con una película que se llamaba The Crow, con Brandon Lee, la primera, que todo el tiempo la película se desarrolla en, como decía, en Nueva York, es de noche todo el tiempo, etcétera, etcétera, y crea esa atmósfera que nosotros decíamos, verga, este disco podría ser el soundtrack de esta película. El diseñador, José Luis Couto, de que fue el que hizo el arte gráfico del álbum, era muy amigo de Ángel, el bajista, y Ángel se empezó a reunir con él. Y tuvimos también, tuvimos también, Pingo, acuérdate, muchas reuniones en que íbamos cada uno como con con libros o folletos, claro, de fotografía, con imágenes que nos, para proponer imágenes que después le íbamos a llevar a, a Yaotel, exactamente, a José Luis Couto. Exactamente, entonces pasó algo muy, algo que nunca se me olvida, nosotros dejamos a Ángel encargado de que él le transfiriera nuestros pensamientos a José Luis. Y nos reunimos después en casa de Ricardo en la Florida, en el apartamento de él, que nos llevó la propuesta, José Luis, que fue cuando lo conocimos. Sí. Que lo que, que lo que, y nos muestra la propuesta de la portada. Y la, eso fue, eso fue una reunión que yo la veo ahorita súper cómica, pero en su momento no fue nada cómica. Yo me acuerdo José Luis mostrándonos la portada, el prototipo de portada, y Ricardo y yo mirándonos a la cara como diciendo, ¿qué vaina es esta? Y Miguel nos miraba y nos pegaba los ojos. Era, era, era algo que no tenía nada que ver con lo que nosotros veníamos conversando. Y José Luis nos ve la cara y dice, ¿pasa algo malo? Entonces, nosotros le decimos, Ana, y yo le hablé claramente y le dije, mira, esto no era lo que nosotros nos imaginábamos. Y le hablé, él me dice, y sí, estoy curioso, ¿qué era lo que tú te imaginabas? Yo le decía, tú has visto la película The Crow y empezamos a hablar y viene Ricardo y empezó a decir ideas y empezó Miguel a traer más cosas. Y nosotros, y yo se lo dije de frente, delante de Ángel, yo le dije, Ana, yo creo que el puente no, no transfirió bien la comunicación. No te transfirieron bien la comunicación. Porque... Mira, ella también en esa nota de lo que hacíamos nosotros, que eso también es bueno decirlo. Aquí hay una de las hojas que teníamos nosotros, mira este pingüey. Sí. Y entonces, por ejemplo, aquí está en cuanto a las texturas, que era lo que precisamente le entregamos nosotros en ese momento suave, delicado, grotesco, crudo, podredumbre, sucio, resistente, fuerte, porosidad, arenoso, eso en cuanto a la textura. Y si tú te pones a ver, ya después que todo eso se fue ya como que reacomodando, es lo que finalmente tú empiezas a ver en el diseño del ATC. Y el ATC también como diseño es un reflejo de la música al final de todo. Estamos hablando nada más de esta portada, porque luego está esta maravilla que también hicimos, bueno, obviamente está esto aquí, ¿no? Esto está, esta letra aquí a mano, esto es una belleza también, y una obra de arte también, esta es otra obra de arte que nos dejó aquí, este, ya otro, como se hacía llamar en ese momento, y después viene esta parte de acá que son los cuadrantes de cada uno de la calle, este es el cuadrante mío, este es el de pingüino, aquí ven un pingüinito, y cada una de estas cosas son cosas personales que cada quien trajo, este, y que, bueno, quedaron plasmadas aquí, ya cada uno, pues, en su propio cuadrante, y también que define un poco, que este es un disco, sí, conceptual, pero hay cuatro personalidades acá que definieron también el disco, que son Ziggy, Pingüino, Miguel y Ángel, ¿no? Este, cada uno le metió una buena caña a todo esto. Hay gente que pregunta que cómo era la portada esa. Bueno, la portada esa era... ... ... ...